Y ya está, ya os pido más aplausos. ¿Está todo bien? Os voy a preguntar cositas. A ver, ¿tenéis Tinder? Ya sé que es una pregunta homeopática. Siempre me encuentro la misma respuesta. No, 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 no. ¿Yo Tinder? No, 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 no. Por supuesto. Aquí, ¿qué somos ahora mismo? 70 personas, 60 personas a lo mejor, 60, 70, haciendo, si fuese del PIS diría 300, pero 60, 70, vamos a decir. Y nadie tiene Tinder, ¿verdad? Claro, por supuesto. Puede ser que sea un sesgo, ¿eh? Que aquí hayamos entrado los tíos más fuckers de Alicante. Puede ser, puede ser, no digo que no. Pero vamos a ver. Tiene 5 millones de usuarios en España. 5 millones. Uno de cada 10 personas. Y no quiero contar los niños pequeños y los mayores. O sea, el sesgo aquí es importante. Nadie tiene Tinder, ¿vale? Hasta ahí todo. Pues yo, como esto iba de Tinder para primates, pues digo, voy a buscar a ver. Porque para mí esto era un misterio. Vamos a ver de qué vamos a hablar. Entonces yo he buscado por internet. He buscado imágenes. Tinder para primates. Selección sensual en primates. Y me he encontrado cosas. Por ejemplo, esto. No hay niños, ¿no? Bueno, puedo poner. Esto es dos chimpancés, ¿no? ¿Somos chimpancés, Alejandro? Sí, más o menos. Aquí tenemos más, ¿eh? Tenemos muchas escenas. Lo siento por... Yo son horas, ¿eh? De esto. Aquí tenemos interracial también. Cada uno con su gusto. Esto es Google, ¿eh? No me he inventado nada. No me he ido a ninguna página rara. Esto es Google, imágenes. Aquí también. Esto es sexo oral de primates. En el solo... Bueno, son gorilas. Son gorilas. ¿Vale? Tengo más, ¿eh? De aquí hay un... Esto, directamente. Yo aquí no he encontrado nada de sexo. Pero sí que vamos a hablar de esto, ¿no? De evolución sexual. A mí esto me alucina. Y en cuanto... No sé cómo he asociado ideas, pero yo al ver esto, de repente me ha venido esta imagen. No me preguntéis por qué. No me preguntéis por qué. Vale, lo siento, lo siento. Bueno, en realidad hay que decir que... Sí, la típica frase, venimos del mono, ¿vale? He estado muy cercanos a ellos, genéticamente hablando, evolutivamente hablando. Y realmente cuando pensamos en la sonrisa, pues decimos, ¿los monos también ríen? Aquí tenemos un meme que es viral, de estos memes que corren por internet. Decían, hay preguntas que nos podemos hacer relacionadas a nuestra evolución. Y si hablamos de evolución sexual, igual. También los monos se dice que son homosexuales, que hay bisexualidad entre los primates. Hay cosas que vamos a aprender aquí un montón. Pero sobre todo, como venimos del mono, yo creo que ellos inventaron los memes. Y busco un montón de memes, también para conocer. Mira, memes. Dice, ¿no me da daño el café así? Dice, así como, así sin pan. Míralo, el tío. Aquí tengo más, ¿eh? Esto pasa mucho aquí en Alicante, con el mar, ¿eh? Qué buen día. Esto mañana a todos, ¿eh? Mañana a todos estaremos así. Tengo más aquí. Dice, cuando te despiertas a las 12, esto es el lunes. Después de haber salido de fiesta. Bueno, mañana domingo también. Hay dos tipos de personas. Los de mañana así y los de mañana así. Hay dos tipos de personas, claramente. Tengo más aquí, por supuesto. Esto, esto inventó Internet. Podría poner esto una hora entera, ¿sabéis? Creo que nos define. Fue el primer vídeo viral de Internet. Este, o dos primeros. Gatitos y esto. Yo me pasaría de verdad horas mirando esto, mira. O sea, nos define, nos define muy bien. Creo que sí que venimos del mono, la verdad. Y tengo aquí algunas cositas más. A ver, vamos a ponerle títulos a esto. Yo en la peluquería. Ahí, mira, qué bonito, qué cuqui, ¿no? Tengo más aquí. Esto que es yo y la vida. Van a recogerlo, pero a mí me gusta mucho el momento ese. Ese es tú y ese es la vida contigo. Toma. Ahí va, cuando estás bien. Podríamos poner también un montón de títulos tipo tú y 2022, que de repente te empuja. Factura de la luz, gasolina, estamos en guerra, estamos en racha, ¿eh? Esta es la trilogía, decían. 2020, 2021 y 2022. 2020, ya sabéis, pandemia. 2021, Filomena y de todo. Ahí vivo, volcán, de todo. Y 2022, pues, guerra. Esto es la trilogía, se los dos anillos, pues, parecido. Tenemos este también, que es un autónomo a principio de mes. Es que, de verdad, cuando veo estas cosas, ya me quedo toda la tarde, toda la tarde echada. Y este me gusta mucho, que es un científico buscando su beca de investigación. ¿Dónde está? ¿Aquí está? ¿Aquí dónde está? Difícil ser científico, sí. Yo siempre digo lo mismo, que aquí estamos en noches de ciencia, un contraste de conceptos que dicen noches de ciencia. Habéis juntado ese oxímoron, habéis juntado esos conceptos que parecen... Yo no asociaba a la ciencia a los sábados de noche. Estamos aquí como luz oscura, ¿sabéis? Que es una contradicción de conceptos. Como silencio ensordecedor. Como un tío de mucha miel que es sobrio. Eso también es contradicción de conceptos. Científico con beca, pues, esta cosa. Y este, por último, quiero pedir un fuerte aplauso a lo primate, a lo más primate que se os ocurra, a Alejandro Romero, que viene de la Universidad de Alicante. Vamos a aprender un montón y vamos a pasarlo muy bien. Muchas gracias. Bueno, ¿se oye? Bueno, lo primero es que el lunes tengo clase. Puedes venir a hacer la presentación porque es brutal. ¿No hay que elegir todas las imágenes? Sí, claro. Bueno, desde el punto de vista academicista, pues, nosotros vamos después de dos cafés, ¿no?, a dar la clase y, bueno, estoy encantado de estar aquí. Y muchísimas gracias a Can Cabaret, a la Asociación para la Divulgación de la Ciencia y a vuestro apoyo, por supuesto, por querer venir a escuchar a este científico loco, ¿no? Bueno, somos primates, somos mamíferos placentarios y compartimos ahora mismo el mundo con más de 500 especies que no son ni las que hay ahora, ni las que han habido, ni las que habrán, porque han aparecido algunas y se han extinguido otras, así durante unos 80 millones de años, ¿no? En la actualidad, bueno, los primates que podemos observar, estudiar e intentar comprender, pues, viven en climas cálidos, ¿no? Viven en el Ecuador, como veis ahí abajo, y hay primates que son, que se llaman del Nuevo Mundo, porque son americanos, ¿no?, y otros que son del Viejo Mundo, que se distribuyen en África y, sobre todo, en el sudeste asiático, ¿no?, en selvas más o menos cerradas, ¿no? Hay primates que son evidentemente arborícolas y luego hay primates que son terrestres, como nosotros. Hay primates que pesan 30 gramos y hay primates que pesan hasta 200 kilos, ¿no?, como el gorila. Pero lo que tienen en común todos es que se reproducen y tienen estrategias de reproducción y una diasexual y una selección sexual que es muy, muy variada, ¿no? Hay un mosaico de biodiversidad sexual brutal, como lo hay en todos esos colores que veis, ¿no?, y, bueno, en todas las formas y en todas las actitudes, ¿no?, que ahora veremos algunas de ellas, ¿no? Entonces, aquí la pregunta que a muchos nos interesa, ¿no?, y yo creo que al final de hoy os interesará, más, ¿no?, que la Eurovisión, ¿no?, es, ay, ¿por qué nosotros no somos de colores?, ¿no?, sería una buena pregunta, ¿no?, no tenemos determinados atributos de colores, como vamos a ver ahora, porque estaría bien, ¿no?, para la presentación del Tinder, ¿no?, y por qué somos, pues, un primate desnudo, fundamentalmente, ¿no? Bueno, cuando nosotros investigamos, ¿no?, la genética ayuda bastante, ¿no?, y ahora veréis que está respondiendo a algunas de las preguntas que intentamos resolver, pero no a todas, ¿no?, lo primero es que nos permite hacer un árbol, ¿no?, que nosotros utilizamos mucho, ¿no?, un árbol filogenético para ver qué especies se parecen menos a nosotros y qué especies se parecen más a nosotros, ¿no?, y la especie que más se parece a nosotros es el chimpancé, pero chimpancé no hay uno, hay muchas especies, ahora hablaremos de algunas de ellas, con muchas diferencias, ¿no?, como diferencias de hábitos culturales puede haber en el Mediterráneo o puede haber en climas más fríos, ¿no?, igualmente, ¿no? Lo que está claro que ha ocurrido es que se ha producido un proceso de especiación, ¿no?, entonces, cuando nosotros intentamos resolver determinadas preguntas, pues no podemos, ¿no?, o sea, yo les digo a mis alumnos, es que estaría súper chulo que nosotros pudiésemos sintetizar la celulosa para metabolizar y convertirla en proteína, podríamos ir a merendar a los árboles, pero no podemos, porque somos omnívoros, ¿no? Esa es una de las preguntas que se está trabajando en ello, ¿no?, cómo ha cambiado toda nuestra fisiología, cómo ha cambiado nuestra anatomía, cómo ha cambiado nuestra biología de supervivencia, ¿no?, y de evolución, pero luego hay otras preguntas para que lo entendáis tan sencillas como esta, ¿no?, ¿cuándo yo pierdo la cola?, ¿no?, es que, claro, también yo digo, ¿y por qué no tengo cola?, ¿no?, detrás me refiero, ¿no?, ahora veremos, ¿no?, puede haber un proceso de relación evolutiva, ¿no?, en el que en un momento dado, pues hay presencia y luego se pierde, y luego hay un modelo que en biología se llama convergencia, ¿no?, es que aparece este rasgo distintivo en especies de forma paralela a lo largo de la evolución, y esto ocurre, por ejemplo, en el gorila, que no tiene cola, ¿no?, o tiene no un apéndice tan largo, sino un apéndice que se parece más al nuestro, ¿no?, o, por supuesto, en el chimpancé, ¿no?, que compartimos un 99,9 de la genética con respecto al chimpancé, ¿de acuerdo? Lo que ocurre en biología es lo que nosotros llamamos especiación, ¿vale?, entonces un buen ejemplo es este, la antigua, ¿eh?, no la nueva, del planeta de los simios, de finales de los 60, donde dan una clave, ¿no?, que pasa, bueno, pues sí, dos especies, ¿no?, una más evolucionada culturalmente, que sería inversamente a lo que debería de ser, ¿no?, se conocen, interactúan, pues puede ocurrir esto, ¿no?, puede ocurrir un apareamiento, un entendimiento fértil y que biológicamente, pues dé algo parecido a esto, ¿no? Bueno, cuando Darwin publica El origen de las especies, que en biología es un modelo que debería potenciarse mucho, intenta lógicamente resolver esto, ¿no?, que venimos del mono, ¿no?, como decía Santi, ¿no?, y por eso salía ya en la prensa rosa, estará en la prensa rosa de la época, ¿no? Entonces, un manuscrito menos conocido, que era El origen del hombre, a través de la selección sexual, que es de diez y pico años después, Darwin intenta resolver este problema, ¿no?, porque su público, cuando vendía el bestseller, pues se lo demandaba, ¿no?, y entonces ya en aquella época, pues el hombre decía, bueno, pues está claro, ¿no?, el macho más grande en un grupo controlable de hembras va a tener un éxito reproductivo, ¿no?, un óptimo reproductivo, ¿no?, hoy sabemos que no es así, hoy sabemos que justamente cuantas más hembras hay, los machos son más grandes, ¿no?, y aquí, bueno, pues en aquella época, pues esto no se pudo resolver, digamos, ¿no? Sin embargo, una de las cosas que en esta época no se trataba era la sociobiología, porque los primates son sociales, somos sociales. Y si veis, por ejemplo, la teoría del neocórtex, ¿no?, un área del cerebro, pues que nos sirve para las emociones, para el control de las emociones, para la memoria a largo plazo que nosotros tenemos, que es contraria a la que tienen los primates, ¿no?, gestionar la sociabilidad, la empatía, cuanto más grande es, como en el caso nuestro, perdón, aquí, nosotros estamos aquí, somos más numerosos, tenemos grupos sociales más complejos, el neocórtex es más grande, pero los primates también son sociales, ¿no? Fijaros, en algunos de los manuales de campo, de primatología, yo he seleccionado una serie de fotografías para que vosotros empaticéis con este modelo de los primates, ¿no? Pues, por ejemplo, los primates son sociales, el grooming, vamos a hablar ahora, ¿no?, en primatología es el acicalamiento, el primate es muy social, este tío que tocón es, ¿no? En nuestro caso, nos gusta que nos den cariño, ¿no?, es una manera de homogenizarnos socialmente, ¿no?, pero esto en los primates es muy normal, no en todos los casos, ahora veremos, ¿no? No admitir la pérdida del bebé, ¿no?, incluso la acompaña hasta el punto de la momificación y de la esqueletización, y luego la resolución de conflictos a través de la violencia, a través de las agresiones letales, a través del empujar a irse a un grupo, no tenemos lenguaje articulado y tenemos que resolver los problemas de alguna manera, ¿no?, en el caso de los primates, ¿no?, hasta el punto del ostracismo, ¿no?, o eliminar a un individuo dentro del grupo y en la selva no va a durar mucho, ¿no? Bueno, en el caso de los chimpancés, se ha venido a llamar la cultura de los chimpancés, porque en África Central, donde se distribuyen, hay especies en la parte de Camerún, de Gabón y otras especies que son las especies del Este, sobre todo en República Democrática del Congo, ¿no?, y aquí al sur, aquí está el río Congo, pues aquí al sur hay una especie particular de pan, es el género, es el pan troglodites, es el chimpancé común, y ahí hablaremos ahora del pampaniscus, que es el bonobo, ¿no? Pues se ha ido mapeando una serie de estrategias, ¿no?, culturales, en donde en algunas zonas pues utilizan una piedra a modo de yunque o utilizan una ramita para acceder a las termitas del termitero o se produce habitualmente el grooming y en otros casos donde no se produce este grooming, ¿no?, no se produce este acicalamiento, este que te quiero, ¿no?, las caricias, ¿no? Resulta que en los sitios donde no se produce este grooming las agresiones letales son mayores y en aquellos sitios donde el grooming es habitual la convivencia es, digamos, mucho más pacífica, ¿de acuerdo? Muy bien. Hasta aquí todo claro. Pero para que aparezcan las especies tiene que pasar una cosa muy básica y es que dos gametos, una célula reproductiva masculina y otra femenina, se entiendan. Esto es así de sencillo, ¿no? Y para que eso ocurra tiene que haber una selección previa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos nosotros o qué hacen los primates? Porque el gorila lleva 25 millones de años en el mismo sitio, ¿de acuerdo? Con lo cual hay un óptimo selectivo y reproductivo, ¿vale? ¿Para qué utiliza este sexo o para qué utiliza esta reproducción, esta biología reproductiva? Para sobrevivir. Ahora veremos cuál es la función del macho y ahora veremos cuál es la función de la hembla. Por eso, al final, nosotros, entre comillas, lo que tenemos es una estructura de monogamia social. Ahora hablaremos de, no todos, pero en general, por la cultura, sí, ¿vale? Bueno, cuando vais a los montes Virunga, si no habéis ido a esta cosa un poco mal, pero recomiendo que vayáis, tenemos un proyecto de investigación para ver el crecimiento del gorila de montañas, una especie fantástica. Es el gorila, nombre científico, gorila Beringuei-Beringuei. Quedan 900 individuos nada más. Es un gorila que se aísla entre 2.200 y 4.500 metros. Y ahí está durante millones y millones de años si no lo extinguimos nosotros, ¿no? Es un gorila que en biología hay reglas de insularidad cuando las especies están aisladas, tienen conductas reproductivas y tienen un crecimiento somático un poco diferente. Y os voy a poner un vídeo de lo que se conoce como interacción. Muy poca gente puede ver esto. Es un vídeo grabado allí con unas cámaras, con unos macros muy potentes, ¿no? Donde este es el grupo, hay varios grupos y este grupo reside donde hay un macho dominante, un macho alfa, que es el espalda plateada, que es este que veis aquí, ¿vale? Los otros machos, sub-machos y aquí unas hembras que han perdido un grupo y que quieren entrar en el grupo. El gorila alfa y los otros gorilas establecen una frontera y tienen que aceptar a una hembra para controlar la reproducción de su grupo, ¿vale? Entonces, se van tanteando, un poco más violento que en el bar, pero más o menos es lo mismo, ¿no? Ahora veréis cómo... Ahora empieza el rock and roll enseguida. Y los machos sub-alfa, que parece que no se enteran, pero se enteran... Ahí tenéis al cyberback. Están marcando una frontera. Lo que están haciendo simplemente es seleccionar, ¿vale? Entonces, la selección es el paso previo a que un gameto masculino interactúe con un gameto femenino de alguna manera, ¿no? O de diversas maneras, pues que vamos a ir viendo algunas de ellas. Por tanto, ¿quién decide? En el caso de los primates es una pregunta que os tenéis que hacer vosotros, ¿no? En el caso de mi intervención no va a quedar muy claro por lo que vais a ver ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues tengo una primate que puede elegir, pues al gracioso, al fortachón, ¿no? Al estudioso, al intelectual, pues lo mismo que hizo Meri, ¿no? Básicamente, ¿no? Esto es absolutamente un paso previo, ¿no? A todo esto, ¿no? Bien. Entonces, ahora toca hablar de algunas estrategias, ¿no? De socioreproductivas, ¿no? Sociobiológicas entre los primates. Entonces, para ver un poco si es verdad que ese modelo nuestro es real o no es real, ¿no? Vamos a empezar por el más extremo, ¿no? Aunque parezca mentira, el de Orangután, que los encontráis en el sudeste asiático. Es este primate grandote, pelirrojo, que no hay manera que se reproduzcan los zoológicos y que ahora han sacado un Tinder en Alemania, que lo estuve viendo, ¿no? Para ver si va reconociendo, hablamos un poco de esto, ¿no? Si va reconociendo a la hembra que le gusta, pues es un primate un poco borde. Es un macho alfa que controla un harén. Por eso, dentro de lo que podríamos denominar poligamia, ¿no? Pues tenemos esta poliginia explosiva donde va controlando un poco diversas hembras, ¿no? Fijaros que este modelo contrasta muchísimo con el modelo en el que nosotros nos podemos identificar más, ¿no? Que es el modelo de monogamia de los silobates, que también están en Asia, que encima presentan prácticamente un dimorfismo sexual nulo. Es decir, no hay diferencias entre el macho y la hembra. Lo único que se diferencia es por el pelaje. Los machos son un poquito más oscuros y las hembras tienen el pelaje un poco más claro de cuatro o cinco especies que taxonómicamente están ahora reconocidas. Una estrategia monogámica, ¿no? Dentro del grupo, ¿no? Selección de la hembra y proceso selectivo y reproductivo con la hembra que ha seleccionado, ¿no? En el caso del gorila, bueno, ya habéis visto, ¿no? Hay un macho dominante donde el macho cree que controla las diversas hembras, pero esto no es así porque hay unos estudiantes que quieren poco a poco ir subiendo de jerarquía y lo engañan, ¿no? Hay como cuernecillos por ahí, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que las tasas de infanticidio son muy elevadas, ¿no? Porque no controla las crías o la descendencia que, si no le interesa, pues la pisará y la matará. Porque son grupos de 20, 25, 30, no más, ¿no? Que se van moviendo y van interactuando entre otros grupos, pues no son grupos muy numerosos, ¿no? Como los papiones de la sabana africana, que ahí, bueno, ahí ocurre de todo, ¿no? Entre ellos, ¿no? Cuando las sociedades son muy numerosas, pues ocurren actividades muchísimo más complicadas, ¿no? Bueno, genéticamente, como os decía, nosotros nos parecemos más a los chimpancés y en el caso de las estrategias reproductivas de los chimpancés son, como veis ahí, una poliginia multimacho, ¿vale? En el que, bueno, pues diversos machos, pues interactúan entre ellos y entonces, pues, utilizan una estrategia reproductiva para el mantenimiento de la especie y para el mantenimiento del grupo. Por tanto, veis, la interacción es más entre los machos para la organización del grupo. Pero hay otras especies que no. Hay otras especies, como en el caso del bonobo, que es el pampaniscus, que ahora luego os hablaré un poco de esta especie que se reconoce muy tarde en primatología y en biología de los primates. Veis que tiene una interacción un poco más parecida a la nuestra, ¿eh? Donde, bueno, pues puede haber interconexión macho-hembra, incluso hembra-hembra o incluso macho-macho, ¿de acuerdo? A veremos que esto tiene una base biológica bastante, bastante potente, ¿de acuerdo? ¿A qué se debe el éxito reproductivo? Pues aquí es donde viene la dicotomía de conducta, ¿no? Entre el macho y la hembra, ¿no? Y os digo lo que hacen los primates, ¿no? Luego ya cada uno que interprete lo que quiera. En el caso de, perdón, en el caso del macho, lo único que quiere es acceder a la hembra madura, ¿vale? Entonces, cuanto más mayor sea, él considera que tiene más experiencia, ¿eh? Porque no se produce la menopausia, ¿no? El ciclo sexual es continuo y constante a lo largo de la vida del individuo por el mapeado de longevidad que tiene, ¿no? Que no es tan largo como el nuestro, ¿no? En función de la especie varía, incluso hay especies que viven 12, 15 años, pero bueno, en el caso del chimpancé, pues 30, 40 años, es sexualmente reproductivo. En el caso de la hembra es la adquisición de buenos alimentos para que su reproducción sea buena, ¿no? Y su gestación sea buena, ¿no? Entonces, las estrategias reproductivas son diferentes y ya veréis que tienen muchísimo, muchísimo sentido, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay abundante comida de baja calidad, no hay ningún problema. Veis que las hembras no hacen coaliciones, ¿no? Bueno, acceden a la comida que pueden porque hay bastante, aunque no sea buena, hay bastante, ¿no? En el caso contrario, por ejemplo, en donde la comida puede ser pobre pero de muy alta calidad, entonces lo que hacen las hebras es interactuar, hacer una coalición, ¿no? Que es el cotilleo. O sea, los primates somos socialmente cotillas, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenéis unas fotos de unas macacas que están dándole al palique, rasca, 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 para hacer una coalición, esto es muy, muy, muy normal, ¿no? En todas las especies de los primates. De hecho, hay especies y géneros que hay hembra alfa, ¿eh? No en todos hay macho alfa, ni mucho menos, sino que hay también hembra alfa o multiembra multimacho, ¿de acuerdo? Hay diferentes combinaciones, ¿no? Un poco como los modelos últimos, ¿no? Que os he puesto. Muy bien. Si miráis la parte de arriba y así si habéis estado rápidos, veréis que es una combinación de dos caras, ¿no? Es George Clooney y Harrison Ford, ¿eh? Han Solo. Bueno, veis ahí, George Clooney y Harrison Ford. Esto es lo que alguno se habrá dado cuenta y otro ha dicho cuando, claro, a veces que juego con mis alumnos esto, dice, ¿y sé quién es, no? O sea, porque no sé, ya se está pasado de moda, ¿no? Porque las nuevas de Star Wars no sale Harrison Ford, pero yo soy de Indiana Jones, entonces sí que lo reconozco. Pero vosotros seguro que lo reconocéis, ¿no? Tenemos una memoria a largo plazo, pero el primate tiene una memoria a muy corto plazo, retiene muy bien lo que ve y cuando se le enseña que el 2 va después del 1 y después del 2 va el 3, se le enseña, es capaz de acertar al 2, ¿no? Cosa que si hay un juego numérico, una memoria de trabajo numérica, que no lo he traído hoy o el próximo día, pero se tapan los números y es capaz de hacer la serie porque va a tener un premio, nosotros no llegamos ni a encontrar el 3, ¿de acuerdo? ¿Por qué os cuento esto? Porque identifican las caras sin ningún tipo de problema dentro del grupo, ¿vale? Y se identifican ellos mismos a través de un espejo. Por lo tanto, haciendo algún juego, algún experimento en primatología, que hay algunos muy interesantes y que incluso se están comparando en el Max Planck, en Leipzig, en Alemania, desde el punto de vista de la psicología, la psicología también puede estudiar biología evolutiva, biología del desarrollo o primatología, comparándolo con nenes de 6 años, que es justo cuando el cerebro termina de crecer, es el momento en el que se produce una mayor potencial sináptico, es cuando hay que estudiar, ¿no? Todo el desarrollo ontogénico del cerebro, pues hacen estudios donde se comparan la respuesta del primate con respecto a la respuesta de los nenes chiquititos, con un montón de juegos súper interesantes. Bueno, pues desde el punto de vista de resultados, veis que aquí hay un porcentaje superior al 60% de alineamiento, ¿no? El primate es capaz de reconocer a su colega de la otra jaula o a su chica que la tiene en el otro lado, ¿no? También falla, pues igual que nosotros, habrá alguno que no habrá reconocido a George Clooney o a Han Solo, ¿vale? Bien. Y Alejandro, ¿por qué nos cuenta esto? Bueno, pues antes os he dicho que el macho, el éxito reproductivo es, bueno, pues tener algún tipo de contacto con la hembra para que se pueda producir una copula, ¿no? El problema es que los primates no saben cuándo pueden hacer esto. Entonces, la biología evolutiva ha creado algo maravilloso, ¿no? Que es como un semáforo rojo inmenso, una diana inmensa, para que el macho dentro del grupo se dé cuenta cuando hay un óptimo o un máximo de reproducción óptima en la probabilidad de ovulación, que veis aquí, ¿de acuerdo? Que coincide con este hinchazón, ¿se está solapando algo? No, ¿no? Que produce este hinchazón que no es más que cuando está en el ciclo de ovulación, pues se produce una retención de agua a nivel del tejido, a nivel de la parte de la vagina, a nivel de la parte de anal, ¿no? Retención de agua y también a nivel intracelular, ¿no? Inclusive, ¿no? Bueno, veis que esto es lo que se denomina el estro, ¿de acuerdo? Bien, una de las cosas interesantes es que en el caso de nuestra especie la ovulación está oculta, ¿vale? En el caso de los gorilas, la ovulación está, bueno, medio oculta, medio no, y en el caso del chimpancé no está oculta, ¿no? Como veis aquí, el chimpancé o la hembra chimpancé, pues tiene su señal, su semáforo rojo para que el macho, pues sepa cuando, bueno, pues está en buen momento de fecundar, ¿no? Claro, el número de cópulas coincide exactamente, ¿no? Con los días óptimos de ovulación de la hembra, en este caso. Los traseros también los reconocen, ¿vale? No tanto como las caras, ¿no? Porque el match que indica el alineamiento correcto o un resultado más genérico o ningún resultado, pues los porcentajes cambian porque un culo es más difícil de identificar, ¿no? Estaréis conmigo, no solo para ellos, sino para nosotros, ¿no? Pero, bueno, yo, si queréis hacer la prueba e identificar culos, pues yo creo que no llegaríais ni al 2%, ¿no? Bueno, por lo menos yo, ¿no? El caso es que, bueno, pues el culo de tal, pues lo identifica, ¿no? Pues porque, claro, no son muchos, ¿no? En el grupo y, bueno, pues hay favoritismos, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Muy bien. No solo vamos a hablar del estro, ¿no? También, ¿por qué no?, una de las grandes preguntas es, pues sí, el del pene y el de los testículos, ¿no? Venga, hablemos de esto. Nosotros no tenemos los testículos de colores. Nuestra especie no los tiene. Pero, bueno, como veis ahí, especies genéticamente que se parecen mucho a nosotros, pues tienen, pues una cosa divertida, que es, bueno, pues, perdón, este cercopitécido, pues como veis ahí, ese color turquesa, que está bien, que combina bastante bien con el rojo, y ya no te quiero decir nada, este mandril de las selvas de Gabón, una especie impresionante, que hemos estudiado con un instituto, bueno, con el CNRS francés, pues unos violáceos, tirando láceos, tirando a rosáceos, pues que van bastante bien con el gris, ¿no? El caso es que incluso cambian durante la ontogenia, cuando el animal es más adolescente, para determinar a nivel visual su etapa óptima reproductiva, ¿no? Entonces esto es curioso, ¿no? Otra de las cosas curiosas, pues se refiere al hueso penea, ¿no? Pues no tenemos hueso en el pene nosotros, ¿vale? Entonces nosotros tenemos una cosita que se llama erección, y no un hueso, un báculum en el pene, que tienen la mayoría de los mamíferos, curiosamente, ¿no? No lo tienen los caballos, no lo tienen los marsupiales, no lo tienen los conejos, pero todos los primates lo tienen. ¿Qué pasa? Que esto funciona por mecanismos hormonales diferentes a los nuestros, y la receptividad sexual, como os he mostrado, pues es diferente, ¿no? No es una receptividad sexual, y ahora ahondaremos un poco en esto como la nuestra. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, lo que ha ocurrido es que este receptor androgénico, que lo que va a hacer es derivar en una respuesta para que los genes empiecen a hacer su trabajo, pues aquí no se activa, y esto implica que determinados fenotipos sexuales relacionados con los machos, pues desaparezcan, ¿no? Y en el caso nuestro y en el de otras especies, pues desapareció el báculo, ¿no? El hueso peneano. Pero también, también, por ahí deben ir las cosas, fijaros que el chimpancé sí que lo tiene, el macaco, el ratón sí que lo tiene, pero por ahí deben ir las cosas porque también a nivel del pene o el glande, si queréis, también hay diferencias. Este sería un poco el modelo del gorila, o de especies como el gorila, y este sería un poco el modelo del chimpancé, como el que tenéis ahí. Eso implica también algunos caracteres como son las espinas, los bigotillos, determinadas características en la piel, ¿no? A nivel del tejido, a nivel tisular, que se crean algunas morfologías que también lo que se está estudiando ahora es que efectivamente son competencias, ¿vale? Porque en algún momento puede retirar el esperma de otro macho que previamente haya copulado con esa hembra, ¿no? Esto es un mundo y un campo muy difícil de estudiar, pero que es muy, muy interesante. Aparte de todo este tutti-frutti genético, ¿no? Que está directamente relacionado con determinadas características fisiológicas o anatómicas que nosotros podamos ver, pues a nivel básico de la célula, del espermatozoide, ¿no? De la célula reputiva del macho o masculina, si queréis, ¿no? Que es una célula que identificáis porque es una célula impresionante, ¿no? Desde el punto de vista morfológico y una enorme variabilidad entre las especies de los mamíferos, ¿no? Pues bueno, pero que sabéis que tiene, pues, una cabeza, que tiene una especie de cuellecito y una cola, pues es como una célula muy apta, pues, para nadar o para la competición, ¿no? Y el volumen de esta pieza intermedia, que está llena de combustible, ¿no? En forma de mitocondria, ¿no? Pues lo que hace es que se ha visto, en el caso de los primates y también de muchas otras especies, yo os traigo aquí a colación el caso de los primates, que en aquellas especies, ¿no? Que, como el gorila, que hay una dominancia del macho, pues este volumen de la pieza intermedia es más chiquitillo y en el caso de otras especies que tienen mayor competencia espermática, entre el espermatozoide o entre los machos, cuando hay varios machos que compiten con varias hembras, como en el caso del chimpancé, ¿vale? Pues la pieza intermedia es mayor como respuesta a una mayor competitividad, ¿no? Dentro del grupo, claro. Cuando comparamos, por ejemplo, os he puesto aquí así los más, los que más y mejor podéis identificar y que hemos estado hablando con ellos, bueno, pues en el caso del macaco, en el caso del chimpancé, ¿vale? Este volumen mayor de pieza intermedia también se va a relacionar con unas características a nivel fisiológico, como es el tamaño del pene o el tamaño de los testículos, ¿no? En el caso del chimpancé, pues pesa en torno a los 125 o 160 gramos y contrasta muchísimo con el caso del gorila, ¿no?, que tiene unos testículos realmente chiquitillos que pesan en torno a los 25, 30, 25, 40 gramos, ¿no? Bien, ¿dónde estamos nosotros? Bueno, pues nosotros estamos aquí en medio, ¿eh? Claro, ahora ya tenemos que empezar a hablar de nosotros un poquillo, donde en promedio tenemos el pene más largo, ¿vale? Pero los testículos están a caballo entre estos chiquitillos, ¿no?, de este gorila de 200 kilos con unos testículos de 30 gramos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no tiene competencia el tío, o sea, puede hacer… Esta es la idea, ¿no? O sea, la biología evolutiva y la biología reproductiva maximizan los recursos al máximo y aquí lo tenéis hasta en los testículos, ¿no? No hay competencia, por tanto, no necesito motores superpotentes ni una fábrica de espermatozoides, ¿no?, a lo bestia, chorro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay competencia, ¿vale? En el caso del chimpancé, pues es otra historia. Nosotros siempre estamos en medio, no sé por qué, pero siempre aparecemos en medio. Como caso curioso, y ahora le hago un apunte a Santi de una especie que ha salido, y ahora te digo cuál es, ¿no? Como caso curioso, os traigo lo que en inglés se llaman los trade-offs, ¿no?, que son las descompensaciones, ¿no? Hay descompensaciones evolutivas, ¿no? En… Esto es una familia de primates americanos que se llaman aluata, que son los monos aulladores. Estos monos tienen un… Este es el otro que te voy a poner ahora. Estos primates tienen unioides, ¿veis ahí? Unioides muy particular. Hay muchas especies, y no todas las especies tienen elioides igual de grande. Aquí está marcado en rojo. Y esto es la laringe, ¿vale? Y actúa como, lógicamente, un aparato fonador, ¿vale? Bien, con estas características, el volumen testicular es mayor en las especies que hay más machos dentro del grupo. Lógico, porque hay más competencia sexual, más competencia espermática. Pero, estas mismas especies que tienen los testículos más grandes y que, por tanto, se relacionan con un mayor volumen espermático para la competencia sexual, tienen elioides más pequeños. ¿Qué quiere decir esto? Que mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Las especies, como veis aquí, que tienen elioides más grande y que parecen un tigre, eso lo hacen para ahuyentar a los competidores, porque tienen los testículos mucho más pequeños. Por tanto, un menor potencial, ¿no?, de competencia en ese sentido. Bueno, y si nos vamos a Asia, aparece esta especie, que os ha puesto Santi antes, que es el Nasalis larvatus, ¿no? Esta especie vive en el sudeste asiático, en zonas de Borneo y Sulawesi. Es un primate, bueno, pues cómico, muy particular, donde aquí ocurre un poco lo contrario, ¿no? Y es que cuanto más grande en masa corporal es el individuo dentro del grupo, pues tiene la nariz más grande, ¿vale? Pero también, cuanto más grande su nariz, más grande tiene los testículos, ¿vale? Por lo tanto, según la foto que os cuento antes, ¿vale? ¿Eh? ¿Qué pasa? Que en la selva se ve muy poco, ya que cada uno saca sus conclusiones de pesos y tamaños, ¿no? En la selva se ve muy poco y entonces también la nariz le sirve como una especie de aparatofonador, de ese no tengo audio, ¿vale? Para avisar y entonces cuando la hembra se da la vuelta y ve semejante nariz, ¿vale? Pues entonces, pues ya sabéis, ¿no? ¿Veis? Entonces son como especies de descompensaciones, ¿no? Y casos de estos y ejemplos de estos, todos los que queráis, ¿no? Desde el punto de vista, hay especies que son más llamativas a nivel del pelo, a nivel de los colores, ¿no? Precisamente para llamar más la atención, pero luego tienen como una especie de involución no apta, ¿no? Pues para la perpetuidad de la especie, ¿no? Digamos, para la reproducción, ¿no? Bien, y llegamos a la variabilidad dentro de los chimpancés, ¿no? Fijaros, alrededor de los años 30 del siglo XX se empieza a estudiar una nueva especie de chimpancé, una especie de chimpancé de pan, ¿no? Que se queda aislada al sur del río Congo, que hoy sabemos por la genética que diverge, se especia, ¿no? Se separa de los chimpancés, de otras especies de chimpancés que se quedan más al norte, tanto en el este como en el oeste, que es el Pampanispus, que cada vez se está estudiando más, ¿no? Pero los primeros estudios a nivel de reproducción lo estudia un primatólogo alemán, que luego se… Franz De Waal, que luego se afinca en Estados Unidos, ¿no? Y entonces empieza a establecer modelos que, de cierto modo, se han ido corroborando, ¿no? Y entonces este es un poco el modelo que me gustaría, para terminar, que reflexionásemos sobre él, ¿no? Y entonces aquí tenemos dos modelos de conducta. El primero sería el del chimpancé común, ¿de acuerdo? Y el siguiente sería la resolución de un conflicto del Pampanispus o del Bonobo, ¿no? Que, insisto, está aislado, no tiene contacto con otras especies de chimpancés. Se ha producido lo que en biología se llama especiación alopátrida, es decir, que una barrera geográfica, en este caso un río, ha hecho que dos especies se separen y se reproduzcan y sobrevivan durante muchísimo tiempo, ¿de acuerdo? Bien, en el caso del chimpancé hay una dominancia por parte del macho. Por tanto, acordaos cuando había comida, ¿no? Que os decía, hay comida, ¿qué hacemos? Pues las hembras hacen una especie de coalición. El macho tiene su ristra de bananas, come, 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 mientras las hembras esperan, veis la representación de los testículos está muy bien en este caso, termina, se va con un poco lo que le apetece para después y entonces se establece un rango jerárquico dentro de las hembras también, donde primero una hembra más dominante va a comer y la otra espera pacientemente a que esta hembra termine para que ella pueda acceder al alimento, ¿no? Un alimento rico en glucosa, un alimento divertido, un alimento suculento, ¿no? En el caso de una fotografía, pues podría ser exactamente esta, ¿vale? Bien. En el caso del chimpancé, esta especie que ha hecho la fiesta aisladamente, ¿no? La resolución de los conflictos es a través del sexo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto funciona sobre todo entre las hembras, ¿vale? Y entre las hembras y los individuos infantiles que poco a poco y en muy poco tiempo ya van a estar en su etapa reproductiva, pues todo funciona, cualquier mecanismo, funciona por un frotamiento genitogenital, ¿vale? Frotamiento genitogenital, llámese masturbación, llámese cariño de todo tipo, ¿no? Es decir, que esto sería más o menos así, cariño, vamos a hacer la cena. Frotamiento genitogenital y luego ya hacemos la cena, ¿no? Sí, es la resolución del conflicto, ¿no? Entonces, fijaros, el conflicto es que la jerarquía está controlada por la hembra, el macho está aquí, nada, veis aquí el pobre está esperando, ¿no? Y entonces hay un alimento suculento que es la caña de azúcar, caña de azúcar para compartir y comer, pero antes frotamiento genitogenital. Bueno, resolución del conflicto a través del sexo, de todo tipo. Bueno, hacemos el enfrentamiento genitogenital y compartimos de forma amistosa, de forma alegre la caña de azúcar y cuando terminamos le dejamos un poco, porque es un individuo fundamental dentro del grupo, como no, ¿vale? Le dejamos un poco y le decimos, bueno, pues hasta luego, Lucas, que yo ya me voy con la caña de azúcar, ¿de acuerdo? Entonces, este, bueno, sería un modelo para pensar, ¿no? Un modelo en el que se está trabajando mucho a la pregunta de, a ver, ¿hay aquí una interacción multimacho? Sí, hay una interacción multimacho igual que el chimpancé, pero no estamos hablando de éxito reproductivo, estamos hablando de resolución de conflictos y de sociobiología dentro del grupo, que creo que es más divertida, ¿no?, si acaso, ¿no?, para esto, ¿no? Bueno, ¿a qué se debe esto? Pues esto tiene una base biológica, lógicamente, y es que, como veis aquí, entre menstruaciones, la receptividad sexual que nosotros podemos observar por el hinchazón, por el estro, es mucho más visible, mucho más continua y mucho más larga en el tiempo, en estas especies, ¿vale?, con un tipo de receptividad sexual casi constante como la nuestra, ¿vale? Y, en cambio, en el caso del chimpancé, no, en este es el periodo famoso de ovulación, el periodo famoso de estro que se ha puesto al principio, ¿no?, donde aquí es donde se le avisa al macho, aquí no, aquí al macho se le avisa, pero esta receptividad es dominada, es pilotada, ¿no?, por un contacto entre hembras más que entre el macho, ¿eh? Insisto, nada tiene que ver con el éxito reproductivo de la especie que se hace como toda la vida, ¿no?, eso no tiene nada que ver. De tal modo que la transferencia de alimento, estos primates cazan, se organizan, cazan, hacen lanzas, se organizan de una manera de caza efectiva, con presas selectivas, sobre todo primates, colóvidos, que les gusta mucho, tanto el chimpancé común como el bonobo, por tanto, la transferencia de alimento es muy importante, pero, al contrario de la transferencia de alimento entre el chimpancé común, que es sobre todo del macho, que son los que cazan, ¿vale?, hacia la hembra, en el caso del bonobo, como veis, es sobre todo hacia la hembra y hacia los individuos más pequeñitos que están aprendiendo, ¿no?, con esa memoria a corto plazo. Y suma y sigue, suma y sigue, y así durante un millón de años. Esta es la prueba de que pueden haber diferentes tipos de estrategias, ¿no?, dentro del grupo y también de cara a un éxito social o a un éxito, ¿por qué no?, reproductivo. Claro, al final, ¿qué sabemos, no?, o qué nosotros podemos intuir de nuestra conducta social, ¿no?, si queréis, me da igual cómo la llaméis, porque esto sirve para que nosotros comparemos, ¿no?, quitando la cultura, quitando la tecnología, no, no, nosotros como especie biológica, como una entidad biológica, cómo se produce nuestro éxito reproductivo, ya sé que no vivimos en una selva, pero sí que nos podemos identificar con muchas y diferentes conductas. Bueno, pues no se sabe, ¿no?, nosotros podemos estudiar la biología, podemos estudiar la genética, podemos estudiar determinados carácteres fisiológicos, anatómicos, conductuales, psicológicos, lo que queráis, pero realmente esto no se sabe cómo ha ocurrido. Por tanto, esto es un modelo como otro cualquiera, cualquiera que me digáis es válido, ¿no?, puede ser, puede ser que hubiera un modelo, digamos, multimacho, ¿vale?, que dirigiera hacia el gorila en un tipo de poligamia, bien poliginia en este caso, o un tipo de poliandria, que no hemos hablado de ella, ¿no?, ¿qué es esto de la poliandria? Bueno, pues cuando el creador de los pitufos empezó a dibujar y se le ocurrió meter a pitufina ahí, yo creo que no pensó en lo que podríamos pensar los demás, ¿no?, pero es solo una hembra, pues dentro de un grupo, esta es la poliandria, ¿no?, pues es un caso en el que los primates no es un modelo tan efectivo, lógicamente, ¿no? Luego, en el caso de, como veis ahí, ¿no?, aparte de la particularidad sociobiológica y conductual, ¿no?, que pueda tener el chimpancé común con respecto al bonobo, pues veis la estrategia reproductiva, pues es multimacho, eso es así, se parece muchísimo, ¿no?, a pesar de que este árbol lo podríamos ramificar hasta el infinito y más allá. ¿Qué ha pasado con nosotros? Nosotros también tenemos ancestros, ¿no?, también estuvimos en los árboles, también tuvimos cola, también evolucionamos, ¿no? Ese sesgo que el registro fósil no nos deja ver, pues es el que un poco intentamos suplir con los modelos vivos, ¿no?, con los modelos primatológicos. Bueno, pues a lo mejor se generaron mosaicos, ¿no?, o paches poligámicos de alguna manera y luego poco a poco, por X o por Y, por infinidad de variables, no tanto biológicas sino socioculturales, como ha podido pasar con el caso de los bonobos, nosotros, ¿no?, que yo sepa, no hemos ido a resolver los conflictos con un frotamiento genitogenital, no para ir a comprar mercadona, ¿no?, pero, bueno, se generan paches, se generan aislamientos donde pueda haber tanto modelos monogámicos como, ¿por qué no?, modelos poligámicos, ¿no? Por tanto, no sé cómo termina para que os quedéis a gusto, ¿no?, o sea, decir, bueno, ya sabemos que no tenemos el escroto de color de nada ni cosas así, ¿no?, pero, bueno, también es un poco para reflexionar, ¿no?, para que veáis la importancia de la biodiversidad, de los mosaicos de biodiversidad de los primates, que son nuestros parientes más cercanos, la necesidad de conservación, la necesidad de los estudios ecológicos, ¿no?, y la importancia, ¿no?, que pueda tener en el mundo de la biología humana, ¿no?, en este caso, ¿no? Y, bueno, ya, por mi parte nada más, quiero terminar con el Tinder para primates, con esta foto de… porque yo no… a ver, entender que estoy delante del ordenador, no estoy yo muy puesto en el tema del Tinder y esas cosas, ¿no?, pero, bueno, ya me parece bien, ¿no?, el Tinder para primates y he ido buscando y parece ser que este es el famoso orangután que este… bah, ni se entera, este va a su boda, es esta poliginia súper macho, ¿no?, y, bueno, ahí en algunos zoos, ¿no?, pues, como curiosidad, pues, están desarrollando esto, que es un poco como lo que pasaba con el panda, os suena, ¿no?, el oso panda, que tampoco se reproduce ni para atrás, el pobre, pues, que ya no saben ni cómo poner al macho y a la hembra, ¿no?, pues, a este le ocurre un poco lo mismo. Por mi parte nada más, ha sido un placer estar aquí con vosotros y compartir este rato, ¿no?, y, bueno, viva la ciencia, viva cultura y vosotros y hasta la próxima. A mí me ha encantado, personalmente creo que estamos todos de acuerdo, es una charla súper interesante, un montón de preguntas seguro que tenéis, yo siempre apunto a la primera, pero me gustaría hacer una anotación y una pregunta que no sé si en las charlas de divulgación ocurre mucho, pero en este caso lo quiero aprovechar porque creo que tiene mucho valor que una persona como tú, en tu departamento, en vuestro grupo de investigación, vosotros tenéis que viajar para aprender, es decir, para investigar no solamente es en un ordenador y ya está, no es, se pueden leer muchos papers, pero hay que investigar yendo al lugar y estudiando. Mi pregunta es, ¿qué estáis investigando en los últimos años o actualmente? ¿Cuál es la investigación que estáis haciendo? Bueno, actualmente nosotros tenemos un proyecto financiado donde necesitamos apoyo, sobre todo de financiaciones más potentes como en Estados Unidos y en concreto el foco del proyecto es el gorila de montaña y hay un plan de conservación con el Instituto Carisoque de Primatología, que es el que inició, no sé si habéis visto la película Gorilas en la Niebla, pues lo inició Diane Fossey, que la mataron allí, es un sitio un poco peligroso porque se siguen cazando gorilas, pero es un modelo muy, muy bueno. Y un poco para seguir investigando, ya no damos abasto, pero también el modelo u otros modelos que hemos estudiado in situ, es el del mandril, ese de colores, en Gabón, y luego el del papio, que es el que es amarillo, es el babuino amarillo, que son tropas muy grandes, este es en Amboseli, en Kenia y Tanzania. Y entonces, bueno, tenemos una parte más de observación y otra parte más anatómica, porque estudiamos tanto tema de alimentación como tema del desarrollo, digamos. Y los vídeos que has puesto, todo esto, es trabajo vuestro, es tuyo el vídeo. Sí, es del, bueno, está hecho por un colega mío, que es el otro coordinador de proyecto, con Jordi Galvain, que es un primatólogo catalán, y sí, sí, y ha estado viviendo allí. A mí me ha gustado mucho, por supuesto, estos gráficos, y me ha gustado mucho cuando comentabas eso, que el tamaño de la nariz es una sección sexual por el tamaño de los testículos. Hay una correlación, a más, más, pero yo no he podido fijarme que yo, las casas perdidas me gustan mucho, esto de aquí. Son de nariz muy grande, pero de lo otro no... Mucha nariz y pocas nueces, vamos a resumir, como va a usar el símil ese. Pero tú como matemático sabes que ahí tenían que haber hecho un logaritmo para que se ajustase. Ahí está, escala logarítmica importante en eso. Pero bueno, han querido controlar los casos, los outliers que se van de la regresión, pero sí hay una tendencia. Eso es, eso es. Escucha, esto hay que hacerlo, son pocos casos, pero hay que hacerlo. Claro, sí, sí, la muestra, como siempre aquí, es muy difícil, no es como hacer una encuesta o lo que sea, que aquí hay menos error, pero sí que es muy interesante. Ahí no me pillas. Ahí no me pillas. Estadísticas las tienes estudiadas bien también, me ha servido. Bueno, tenéis muchas preguntas, yo quiero escucharosos a vosotros. Una pregunta que te hago así rápida, que es muy de cuñado, pero me interesa, que es, ¿el hombre, el ser humano, es el único animal que se esconde para reproducirse? Es la típica frase esa. ¿Es el único que has encontrado o hay primates que también? No, todos. Además, el entorno es más o menos igual, más árido, menos árido, pero es un entorno muy parecido. O sea, la característica fundamental es nuestra ovulación, en el caso de las mujeres, oculta, y esos cambios que tienen que estar regulados a nivel genético y que tú expresas, digamos, los promedios testigulares, los promedios penianos, el tipo de potencialidad espermática, que es la base para que nosotros nos podamos reproducir, que esa es la base biológica. Luego hay una base sociológica y conductual. Pero no, somos únicos en ese sentido. No sé si para bien o para mal. A mí siempre me gusta terminar aquí, que cada uno reflexione, ¿no? Si nosotros somos o no somos los raros. Eso es. Si queréis animaros a alguno ahora, no pasa nada. Hoy no vamos a jugar. Si queréis aquí animaros, hoy estamos abiertos. Yo no sé si estará cantando Francia o Alemania, igual es por eso. Por eso, por eso. Bueno, preguntas en la sala. Hola. Seguro que hay un montón de preguntas interesantes, que esto despierta… ¿Puedes poner luz de sala, Fernando, por favor? Ya por aquí, ¿no? Estamos en tiempos complejos. Yo me quedo aquí. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Me llamo Joana. Tenía una pregunta, pero ahora se me ha surgido otra. ¿Cómo medís el tamaño de los testículos? ¿Por el objetivo y haces análisis de imagen? Yo no he medido nunca un testículo. Pero bueno, para sacar… ¿Cómo se han medido? ¿Cómo se han medido? Sí. Esto, efectivamente, lo que sí que he hecho y hacemos es, bueno, en nuestro caso, con unas cámaras que desarrollamos en el zoo de Atlanta, con unos láser y unos macros muy potentes que permiten hacer fotografías. Y análisis de imagen, me imagino. Sí, es que ahora no puedes acercarte a las especies. Hay estudios que se hacen en reservas, incluso en Texas hay una reserva de papiones muy importante y las reservas africanas. Gorilas no puedes acercarte y en el caso del nasalis se hace con fotografías y se hacen… además, como salía ahí en esto. Y luego los estudios… es que hay tan poco, de verdad te digo, los estudios que han dado algún resultado son ya de la década de los 80, del siglo pasado. Y precisamente ahora estábamos hablando de cómo afrontar ese reto de obtener muestras de espermatozoides de diferentes especies, pero que es que es tan complicado. Aparte que los estudios sobre materiales zoológicos no tienen nada que ver, ya está demostrado que no es lo mismo. Entonces, sí, uno hace lo que puede, diferentes técnicas. Y tengo otra sobre los gorilas de montaña. Mira, has comentado que hay machos subalfa, que sí que, digamos, le pones los cuernos al ciberbac, y que me ha parecido entender que el macho alfa se los carga a los recién nacidos. Sí. ¿Y cómo los identifica que no son suyos? Cuando tiene dudas. ¿Dudas? O sea que vamos. Vale. Gracias. Gracias, Joan. Un poco como nosotros. Hace la duda. Ha salido rubio. Que va de parternida. Me ha gustado mucho tu charla, la verdad que he aprendido mucho. Y tenía dos preguntas que no tienen mucho que ver una con la otra. Una es respecto a los bonobos, que habías hablado del modelo de especiación alopátrida por el río que los separaba. ¿Se sabe qué es lo que ha hecho que hayan adoptado esa conducta tan diferente de los chimpancés, solo por esa barrera geográfica que comentabas? Bueno, ahí lo que... Ahora hay algún estudio más que ha determinado pequeñas introgresiones, ¿no? Que es lo que yo llamo que estás en un botellón y oye ruido en el otro y te apetece irte al otro lado, ¿no? A ver qué está ocurriendo en la fiesta, ¿no? Pero es que estamos hablando de ríos... Que con... Bastante difíciles de franquear, ¿vale? Y que no te apetece caerte, ¿no? Porque si te caes igual ni sales. Entonces, bueno, parece ser que llega un momento hace bastantes cientos de miles de años que se produce una especiación positiva y entonces aparece esta especie que presenta una genuina personal.